con milagros germán en la vocería de la presidencia en esa dirección de comunicaciones de la presidencia de la república dominicana se convierte en la primera mujer vocera señores aquí no había mujeres vocera de la presidencia al parecer no había confianza en los representantes gubernamentales que no ponían mujeres con tantas mujeres con conocimiento que hay en la república dominicana sobre todo del sistema periodístico de las relaciones internacionales de la diplomacia y sobre todo de la política porque lo que le viene milagros germán no es nada fácil milagros germán le viene ser la representante del presidente de la república dominicana en los lugares que éste no pueda llegar ser su voz ante organismos nacionales e internacionales cualquier cosa mal dicha que haga o diga milagros germán en la vocería de la presidencia de la república puede ser tomada de cualquier tipo de forma entonces hay que tener mucho cuidado esperemos que también se deje ayudar de expertos en la materia y sobre todo que desde ahora ya me están dando quejas los compañeros periodistas que pueda conectar con las necesidades sobre todo de aquellos que van a la casa nacional a esa presidencia de la república dominicana a buscar las informaciones para llevársela al pueblo dominicano deja y yo voy a ser sincera con esto un poquito de mal sabor de boca encontrarla en ese cargo cuando ya antes ella se había pronunciado de que no quería nada de los estamentos gubernamentales sino que quería luchar contra la corrupción de la república dominicana ella pasó a apoyar déjame terminar sino que quería luchar en contra de la corrupción de la república dominicana y ver que ahora ha sido ofrecido este cargo y que al parecer está en vista de arreglar de aceptarlo es un mal sabor de boca entre aquellos que le dábamos fiel seguimiento a la diva milagros germán en su trayectoria como comunicadora pero también debemos entender que es un nuevo paso es un nuevo reto para su carrera y le auguramos éxitos señores estos son los decretos con que se ha levantado de la república dominicana esta tarde pre decreto como lo hemos nombrado aquí en la cosa pública esperamos que ya sea a partir de mañana o quizás el próximo viernes tenemos hasta el 16 de agosto para seguir conociendo a quienes son los que van a gobernarnos a partir de ahora mirando hay que reconocerle a milagros hermanos que es una gran comunicadora tampoco vamos a quitarle ese don el hecho de que el hecho de que ella ahora esté representando el estado y que va a representar a un gobierno y que va a ser vocera en el sentido de que va a tener que responder muchas veces políticamente es lo que a veces la gente se queda pensando pero ella sabiendo lo que va a decir porque siempre el presidente que baja la línea de lo que quiere que se diga y lo que quiere que se haga y cómo se va a a representar esto ante el pueblo pero ella es una comunicadora excelente una mujer que realmente maneja los medios hay que recordar que ella ha estado ella fue mis 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 república dominicana mi república dominicana ya estado en estamentos internacionales eso fue en 1980 fue esposa de un líder político o sea es una ella está realmente acabada para eso yo estoy diciendo que ella fue una mujer de estado por eso yo estoy diciendo milagros hermano cuando a tu de camps era mi secretario de la presidencia era una mujer de estado era una mujer de estado yo estoy diciendo aquí oye ma tu de camps era un poder en este país incluso los hijos políticos esto esto no es relajo a tu de camps era un tremendo poder en este país cuando era secretario de la presidencia y doña milagros germán era eso vivió claro era una mujer de estado sabe lo que tiene experiencia ya entonces estando en el estamento gubernamental y espera el pueblo dominicano muchas cosas de ella así como de los otros representantes del gobierno que está renombrando el presidente electo luis sabinader